Once rosas las que te envío Y con ellas va mi cariño Mis once rosas son doce flores Cuando las tomas Y entre las doce una es más bella Esa eres tú Once rosas en nuestro día Once rosas te hablan de mí Ellas te dicen que estando lejos igual Te quiero Y son tan rojas Pues han llorado por nuestro amor Ellas te dicen que estando lejos igual Y son tan rojas pues han llorado Por nuestro amor Están careful No contrato sea, no llorado por nuestros ventajos ¡Ese es un atleta! Y son tan rojasforma